Daron los alegatos finales en el juicio contra Norman Quijano. La Fiscalía asegura que tiene abundante evidencia que demuestra que en 2014 el imputado negoció con miembros de pandillas a cambio de votos. El fallo final del caso se dará a conocer el próximo martes 16 de abril a las 10 de la mañana. Fiscalía ha peticionado una sentencia de carácter condenatorio donde se declare penalmente responsable al procesado el señor Norman Quijano por los delitos de agrupaciones ilícitas y por el delito de fraude electoral. Una pena total en conjunto por ambos delitos de 19 años de prisión. Y quedan dos semanas para que inicie el nuevo...